Como están todos ustedes amigos y amigas, bienvenidos a historias impactantes con su amigo el calaquín, calaquinero. El día de hoy me encuentro pues aquí en la central del norte y vengo a tomar el camión para estar aquí en Tula, Hidalgo. En Tula, en el meros centro amigos y amigas, un día pues aquí en esta ciudad, aquí en Tula, domingando. Pues acompáñenme a ver pues qué es lo que se vive, a ver qué es lo que se encuentra. Conozcamos un poco, caminemos amigos y amigas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!